Ahora se viene el juego generacional y está él, él la está rompiendo en el cantando, canta, baila, actúa, la rompe en las redes sociales, arrasa por todos lados, está con nosotros, Lucas Espadafora, bienvenido. ¡Corte el aplauso! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Ay! Mami no te veo hace tanto. Hace tantos años que no te vi. Yo no lo conocía. ¿Qué te pasó? Pero es flaqueta. Es flaqueta. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo van a volver? O sea, yo vengo de 45 días de estar... De nada. De nada. Porque tuvo COVID. ¡Ay! Tuvo COVID. ¡Pará! No lo sabía eso. Por eso te aviso, Susana. ¡Alejate! ¿Por qué se están alejando todos en el estudio? Porque de repente... Siento que todos tomaron distancia. ¡Pará! No lo puedo creer. No me... Sí. ¿Cómo lo desinvitamos? ¡Ay! Bueno, te agradecemos. Nadie me avisó. Nadie me avisó. No, nunca. Bienvenido. Gracias por haber sido... Por venir, por decidir venir a este programa. Me alegro que estés mejor. Pero estás bien. Sí, estoy perfecto. No, por suerte lo pasé súper leve. Pero bueno, sí, estuve viviendo en cuarentena. Porque además son los 15 días de aislamiento. Más después la gente le cuesta volver a acercarse. Es como que hasta que empiezan a confiar en que no contagiar son 10 días más. Bueno, le vamos a decir a momi acá, a mí me la tengo que poner. Vamos a empezar. Vamos a arrancar. Arrancamos con el juego de generaciones. Sí. A ver, la primera. Vamos a ver la primera imagen que la tenés que adivinar vos, Luquitas. Es una película. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es, pero... ¿En serio? El... ¿Qué? El algo sin fin. No, el algo no. El algo sin fin. O sea, el algo... Sí, o sea, cómo no quedarme. Ese dragón que vuela nos traumó a todos. Nos traumó. Es rari. Sí, es rari, pero decime... O sea, me tenés que decir para ganar porque no sabes lo que es el premio. ¿Qué me llevo? Bueno, al final te enterarás. No me hablaron todavía del premio. Una gafa de Kuiper. A ver, entonces, vamos a explicarle en la casa. Esto es algo que nosotros, nuestra generación, lo veíamos. Estamos convocando a generaciones juveniles que nos cuente de qué se trata. Que adivine. Que adivine. Ay. La historia sin fin. ¿Eh? La historia sin fin. Muy bien. La historia sin fin. ¡Para vos! A ver, ¿cuál es? La de Lucas, la de Lucas. Moment. Pará, yo fui con fáciles. O sea, me van a decepcionar si no adivinan. A ver si vos fuiste con fáciles. Pará, para la señora que está en casa. Ay, yo ya sé cuál es. No, no, pero pará, porque acá está mirando gente que... Yo, por ejemplo, no la vi en mi vida esta película. No, Ferro, pero tenés menos película que... Es un clásico. Pará. Pará, tirame, tirame... Mirá, ¿por dónde va la idea? Los ojos, ¿a qué te tiran? Yo ya sé cuáles, ¿la digo? A demonio. No estás mal. Parecido. Ojos de demonio. No, no es ojo, esto es crepúsculo. Sí. Pero, mi amor, crepúsculo. Muy bien, mami. A ver, adivina vos. Mirá esta, peliculón. Yo no sé, no estoy en ninguna de las dos generaciones porque nunca me acuerdo de ninguna. Escúchame. Que hay generación X. Esto es peliculón. A ver, tirale una info para que adivine. Es la que se hacen chiquititos. Ay, Lucas, pero para. Pasate para este lado, amor. O sea, me estás cargando, adivinas todo. No, bueno, no me es el nombre. Bueno, pero es una pista eso. Es una pista. Algo de chiquitito no está mal. Chiquitito. Porque algo le pasa a esta película. Sí. Los padres hacen... Sí, sí. Hacen un laboratorio, algo así. Viste, estos son como los flashes de recuerdos. Tiene mucho cine encima, Luquita. Muy bien, Lucas. Soy una persona con mucha cultura. Esto es querida en Cogía a los niños. Es querida en Cogía a los niños, casi. ¿Tú me rió? Querida en Cogía a los niños. A ver, la número tres. ¿Nosotras? Ustedes. Un personaje... Ah, sí, ya sé. Pero un nombre quiero. No, ya sé cuál es. La bomba. ¿Por qué? Yo no me río de esto porque la quiero a la bomba. No, la amamos a la bomba. No, después de Nien, el cantando contra mí. No, no. Bomi, no me metas en bardo. No, me metí en barro, la amo a la bomba, el bombito, todo, pero es... Bueno, decime, tirame una pista, a ver. Es de, bueno, una película muy famosa, hechicería. Sí. La película la tenés, ¿no? La película, ¿no? No la tengo ni la tengo. Dale, perra. Por favor, pará, tirame, tirame una pista, una pista. Ocho películas, una saga entera, ocho libros. Me estás jodiendo. No, me voy para este lado. No. Bomi, quedaste como en el medio, claro. Sí, yo me quedo en el medio porque es como que soy de las dos. Tirame pistas, tirame pistas. Magia, varita. Magia. Escuela de magia. Vuela con la escoba. No, ya más no te puedo dar. Claro. Ustedes lo tienen en casa, pare, pare. Es que ella se quedó en rambito y rambón. Claro. Ella se quedó en la historia sin fin, pero... La historia, pará, yo me quedé en la historia sin fin, al comienzo yo. Pará, tirame otra pista más, otra pista más. Escuela de magia. Él tiene una cicatriz en la frente, muy conocida. No, no, no lo puedo decir. ¿Vos? ¿Harry Potter es? Claro. No, pero él no es Harry Potter. No, no es Harry Potter, claramente no es Harry Potter. Pero no me acuerdo. Listo, listo. ¿Es Hagrid de Harry Potter? ¿Harry Potter? ¿Cómo no la viste? Pero leí el libro, pero no sabía... No, no querías leer el libro. Tenés menos libros. No lo tenía de cara. Tenés menos libros vos, sos muy del colorear, mi amor. El único libro que conocés es de pintar el librito. Listo, escúchame, un grupo... ¿Sabés que la Ferra no sabe cuál es? No. ¿Sabés que no sabe? La Ferra no tiene generación. No es ni de allá, ni de acá, ni de hoy, ni de nadie. Yo no entiendo por qué son dos contra uno. O sea, a mí me falta... Porque yo estoy acá para ver quién. Vos sos el jurado. Vos sos el jurado. El jurado a Aulet. Esto es una banda de rock. Esto es una banda... Escuchá. Ya sé, ya sé cuál es, ¿eh? Ahora verá, te la tiro, te la tiro. A ver. No. ¿Maxipo? ¿Sabés que no? Maxitruso. Pará, pará. Está sonando, está sonando y no es Palito Ortega. A ver, porque yo ahora quiero saber cuál es el... Este es Maxitruso. Este es Maxitruso. No, chicos. Sí, sí tenías razón vos, tenías razón. Ah, ¿vieron que tenías razón? Ve que la que no sabía era Moby. ¿Quién es? Maxitruso. ¿Quién es? No, mi amor, de Petsmode. Mirá, mi amor. A ver, a ver. ¿Y esto? No. Ah, ya sé quiénes son. Pero pará, vos no vales porque... Por mi hija. Por tu hija. Ok, yo ya sé quiénes son. Pará, tirame pistas. Para mi generación es una falta de respeto, Nana. Que no lo sepas a simple vista. No llores, no llores. Tirame una pista. Mirá lo que es Harry. Yo voy a puente, juro, Luján. Lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Dale, a ver. Mirá el tema. Lo retengo el tema, pero no sé el nombre. Mirá, mirá cómo me baila. Mirá, Luján. Nos dan dos ochos y yo te estamos bailando. Pará, a ver. Banda muy conocida, muy mundial, como Justin Bieber. ¿Mundial? Ah, bueno, entonces es una falta de respeto que no nos conozca a todos. Claro. Sí. Lo dije al principio del juego. Pará, ellos sacaron una película, se separaron. Hay uno que la rompe como sonista. Pero vos, por ejemplo, mi abuela lo conoce. Bueno, mi abuela también. Mi tía lo conoce. Sí. No, no sé. No sé de la tía. Pero si no lo conocés vos, ¿no lo va a conocer tu tía? Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Tal cual. Para mí no son tan conocidos, chicos. No, es Pancho y la Sonora Colorada para la Ferraro. Para mí es la tupollera amarilla de la bomba tucumana. La bomba te amo. Es el bombito. Vos entendés que yo me quedo... El del medio es el bombito. El del medio es el bombito. Es un montón. Es un montón. Yo ya no sé para quién jugar. Esta sí se... Y esto, mirá quién es todo. Esta sí se... Esta sí se... No puedo creer que conozco una. ¡Wow! Este es temor. No, para esto es un temor. ¿Sabes qué? Esto es una falta... Toda la gente que está en casa la conoce. ¿Sabes lo que chabábamos con esto? Esto era... A ver cómo chabábamos, así de atrás, chabándome. Era como... Mirá la mirá, la chabándome. Ay, cómo la tocan. Era que larga la mano. La mano sea, amor. Mucha intensidad en el beso. Me encanta. A ver... ¿Quién es bebé? Decime. No, es que... Escobar. La bomba tucumana. Esto es más de la bomba tucumana. Pero ahí todo es la bomba. ¿Te rendís? ¿Te rendís? Me rindo. Scorpion, mi amor. No. Pero aparte... Grupaso. Muy bueno. Grupaso. La banda increíble. Ahí estamos a mano, Luquita. Estamos a mano. Se está emparejando esto. Se está emparejando la situación. Se está poniendo picante. Mirá esta banda. Esto... Ah, mirá. ¿Te gustó? La señorita Lee. Los hijos de la señorita Lee que estaban... Quiero decir esto. ¿Qué? Bailan. Bailan. Y muy bien. Y cantan... ¿Cómo es? Bailan K-pop. Ah. K-pop. K-pop. Bueno. Va por ahí. K-pop. Vocabulario generacional. Entre la dos no hacemos una, te digo. No, no tengo ni idea cómo se llama los muñecos. Entre la dos... Bueno, pará. No me acuerdo el nombre, pero los tengo de cara. Son la banda... Estos chicos bailan para las señoritas que están en casa, que es como yo, que yo no tengo ni idea quiénes son. No, estos rompieron récords, o sea, muy grosos. No se enojen después para los fans. No sé cómo me agreden. La otra semana pasada se enojaban. Pero estoy conociendo a los, les estoy dando un espacio para que... Bueno, y está bien. La gente del otro lado también es el espacio para conocer a los dos generadores. Los respeto, los admiro, son cinco muñequitos divinos, pero no sé quiénes son. Son siete. Empecemos por decir que son siete. Matemática a marzo. Por lo que se ríen de atrás de cámara de nosotras. La verdad es horrible lo que está pasando. Esto, ¿sabes por qué? Es para conocer las nuevas generaciones. Porque yo estoy recién con... Vos pensé que tengo un hijo de un mes. Tengo que conocer todo. Sí, claro. Mirame quién era el grupito de antes. ¿Para cuál era el grupo de antes? Perdón. ¿Cuál era la respuesta? PITES. No tenía en la punta de la lengua. PITES, señora. Una banda coreana de capó. Si te llega tu nieto con estas PITES, le decís. Sí. Son PITES. Esta la ama. Este, pará, pará, te voy a dar un ejemplo. Una pista, digo. Hay un periodista argentino, Tomás Ente, muy, muy famoso. No lo sé. Ella. Muy famosa. Muy famosa. Yo la escuchaba mucho. Vete, te la conozco. Era de mi época. Era de mi época. No es Yuya. No es Yuya. Ay, tira. Yuya tiró. No. No, Lucas. Es un hijo de perro. Tiene un aire. Puede ser Yuya, sé. No es Nacha. Tiene un aire. Tiene un aire. Sí. Tampoco es Nacha. ¿Argentina? No. ¿Argentina? No, no. No es Argentina. No, no es Argentina. Escucha en inglés, mi amor. ¿Qué me decís? Este es el tema. Sí le digo al de la cucaracha. And the road. And the road. Mi amor. Madik Fredrickson. Madik Fredrickson. No, es Roxette. No, pero nena, se llama así. Ese era el grupo. Entre los tres nos hacemos una hoy, ¿eh? Esto nos salió, esta sección nos salió bien. Te queremos agradecer por haber venido. Gracias.